Tomando Jesús la palabra, decía enseñando en el templo. ¿Qué pensáis sobre el Cristo? ¿De quién es hijo? Es hijo de David. Respondieron. Díseles él. Pues como David, movido por el Espíritu, le llama Señor, cuando dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos a tus pies. Y si David le llama Señor, ¿cómo puede ser su hijo? Y la numerosa concurrencia lo escuchaba con agrado.